Muchas gracias, diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, presidente de esta sexagésima legislatura, a las y los integrantes de la mesa directiva, a todas mis compañeras y compañeros diputados, saludo a los medios de comunicación y especialmente a las familias mexiquenses. Debemos reflexionar sobre el nuevo contexto que ha implicado cambios sustanciales en la población mexiquense, afectados por la pérdida de empleo, disminución de recursos, falta de cobertura de salud, la nueva dinámica educativa y la pérdida inesperada de seres queridos por esta terrible pandemia. Sin duda, la vida ha cambiado y por ende, las instituciones tienen la obligación de adaptarse a esta nueva dinámica para generar resultados. La pandemia marcará un antes y un después en la época contemporánea, en la historia del mundo y en los recuerdos de quienes la padecemos. Sus consecuencias son incalculables por el momento, pero lo que es un hecho es el gran revés al desarrollo social, económico y educativo. Si no se trabaja en políticas públicas adecuadas, habrá severas complicaciones para las niñas, niños y jóvenes que estén recibiendo educación y carecen de las herramientas indispensables para ello, así como el cierre de escuelas particulares que genera un círculo virtuoso, donde los maestros, administrativos y directivos se suman lamentablemente a la estadística de desempleo. En este sentido, la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México mencionó que en 2020 se cerraron 280 escuelas privadas de los niveles básico, preescolar, primaria, preparatoria, secundaria y de nivel superior por la falta de matrícula. Y durante este año se corre el riesgo de que 100 más cierren sus puertas al no recibir ingresos para pagar por pago de colegiaturas, lo que significará que 5 mil alumnos más se trasladen a escuelas públicas. Detrás de esta migración al sistema público por decenas de miles de estudiantes desplazados por la pandemia, se encuentran los problemas económicos que padece el país y nuestra entidad, situación nada alentadora para este año al preverse una recuperación de 10 años como mínimo. La misma asociación recalca la falta de apoyos, que a pesar de la disminución de matrículas de hasta un 40 por ciento, ellos siguen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, cargas muy fuertes, por lo cual piden comprensión y apoyo a las distintas administraciones para que estas instituciones educativas puedan subsidiar ante esta severa crisis. El cierre de escuelas particulares es un asunto de interés público que debe estar presente en las agendas gubernamentales, al ser un tema prioritario no sólo en materia educativa, sino también de carácter laboral, ya que de acuerdo a la Cámara Nacional de la Educación de la República Mexicana, Canermex, advirtió que cuatro de cada diez maestros de las 48 mil escuelas particulares están en riesgo de perder su empleo. Los problemas económicos que están atravesando las familias en la entidad son una realidad como consecuencia del COVID-19, pues la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó 5.2 puntos porcentuales, al pasar de 36.8 por ciento a 42 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020. Es decir, que aumentaron los mexiquenses con ingresos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria a consecuencia de la pandemia. Con los datos anteriores, se refleja que hay un problema serio en la ocupación laboral para los mexiquenses, al haber cada vez mayor población económicamente activa sin empleo, pues en 2020 se perdieron 134 mil empleos y de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social en 2020, el Estado de México perdió 2.08 de empleos formales afiliados al Instituto. En razón de lo anterior, resulta trascendental tenderles la mano al sector educativo privado, al ser parte del desarrollo educativo y económico, pues la intervención de las autoridades es urgente, de lo contrario, las consecuencias pueden ser más graves, donde las escuelas privadas culpasen por la disminución de su matrícula y las públicas colapsen por su incremento, ante una evidente falta de infraestructura que caracteriza al sector público y es claro que no se tiene la capacidad para recibir a miles de estudiantes. Debe de quedar claro que el apoyo a este sector va más allá de contextos ideológicos o de colores, pues son parte del sistema por el que está compuesta la educación en la entidad mexiquense, conformado por una matrícula de cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y un alumnos, atendida por doscientas cincuenta y nueve mil quinientas catorce docentes que imparten clase en veinticuatro mil seiscientas ochenta y cinco escuelas distribuidas en los ciento veinticinco municipios de la entidad. Por ello, se propone implementar un esquema de estímulos fiscales sobre impuestos y derechos estatales en favor de las escuelas privadas, para condonar o eximir total o parcialmente sus obligaciones, como lo es el impuesto sobre nóminas y asimilables, así como los derechos de servicios prestados por la Secretaría de Educación y el organismo descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado. También se propone que los municipios sean parte de la solución, apoyando a través de estímulos fiscales con bonificaciones de hasta el cincuenta por ciento dirigidos al impuesto predial y los derechos por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, en beneficio a escuelas particulares que se encuentren en su territorio. Este apoyo, compañeras, tanto estatal como municipal, sólo se podrá implementar cuando se presenten situaciones extraordinarias en materia de salud general o cuando se expidan declaratorias de emergencia por desastres naturales que afecten gravemente a la economía, implicando una disminución de la matrícula escolar y el cierre de escuelas particulares. Esta propuesta se anuncia como una medida extraordinaria para tiempos extraordinarios y a la llamada de auxilio de los centros educativos y padres de familia. En Acción Nacional, refrendamos nuestro compromiso con la educación, escuchando las necesidades de los diferentes actores para darles voz desde esta máxima tribuna, tendiendo puentes que buscan soluciones en conjunto ante las consecuencias que ha traído consigo la pandemia. Es cuanto, presidente, y solicito pueda ser incluida la iniciativa de manera integral en la Gaceta Parlamentaria. Gracias.